Censura la actitud violenta de algunos grupos en sus mítines electorales, donde la semana pasada fue agredida Rocío Demer. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, considera que en España no hay democracia ni libertad después de que una de sus diputadas, Rocío Demer, fuera agredida la semana pasada en un mítin en el País Vasco, tras censurar la afirmación de Pablo Echenique, que afirmó que lo ocurrido es una invención en la que con un poco de ketchup se simuló la sangre, Espinosa de los Monteros se ha preguntado, ¿qué pasaría si Podemos fuera a un barrio obrero, donde les tienen muchas ganas o a un polígono, donde nosotros pasamos muchas horas? En una entrevista en Telecinco, el diputado de Vox ha señalado que el día de la agresión a Rocío Demer hubo una guerra de bolas de acero, y ha denunciado que Vox tiene que hacer su campaña electoral en el País Vasco rodeado de ultras, fascistas y antidemócratas. En Galicia también nos ha pasado lo mismo, radicales impidiendo un acto, insultando. Esto no es normal. No es democrático ni hay libertad, ha opinado. En este sentido, ha dejado claro que Vox nunca fomentaría que esto se lo hicieran a otros partidos, dejando entrever que su formación no ha recibido el apoyo de otros partidos. No solo creemos en los valores democráticos, es que estamos convencidos de ellos, ha continuado. Sobre la polémica de los sobres electorales de Vox, cuyo reparto ha sido paralizado por Correos por violar los derechos fundamentales, Espinosa de los Monteros ha denunciado que estos están dentro de la legalidad, y que Correos es un instrumento político al servicio del gobierno. En uno de ellos se pueden leer frases como Urcullu considera necesaria la llegada de inmigrantes para afrontar el reto demográfico. Ante esto, el diputado de Vox ha reafirmado en esta frase, Urcullu quiere compensar la desventaja demográfica con inmigrantes en vez de con políticas de natalidad, preferimos apoyar a las familias españolas, y que las madres puedan tener un hijo más en un hábitat seguro y favorable, ha señalado. Espinosa de los Monteros también se ha referido al caso de Dina Bonselam, la que fuera asesora del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha dicho que este demuestra que las únicas cloacas del estado que existen son las del Coletas. Considera, además, que el caso de la exasesora es un montaje de Podemos porque, según ha apuntado, al final, quien manipulaba y circulaba fotos íntimas de mujeres era el propio Iglesias. Espinosa de los Monteros se ha expresado así después de que su partido presentase una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el propio Iglesias, Bouselam, la abogada que en principio representó a ambos en una pieza del caso Villarejo, Tanden, Marta Flor, y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Estampa, a quienes atribuye seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.